Porque el compromiso de este ayuntamiento es actuar con honestidad y transparencia en la rendición de cuentas a nuestro pueblo. En un marco de paz y tranquilidad, el presidente municipal de San Agustín de las Juntas Oaxaca, Tomás Pérez López, el día de ayer rindió su informe de gobierno. A toda la ciudadanía de nuestra comunidad de San Agustín de las Juntas, primeramente un saludo fraterno de parte del honorable ayuntamiento, administración 2017-2019. Y déjame decirle que el día de ayer rendimos el primer informe anual del ejercicio 2017, donde inicialmente cada uno de los presidentes y tesoreros de los comités, como es obras del templo, comité de alumbrado público, comité de ecología, comité de salud, comité de drenaje, de obras públicas y agua potable, así como el alcalde, el síndico municipal y un servidor, dimos nuestro informe a la ciudadanía, ya que es un mandato constitucional plasmado también en la ley orgánica municipal y en el mando de policía de buen gobierno de San Agustín de las Juntas. El régimen que mandata en San Agustín de las Juntas es de usos y costumbres. Tradicionalmente en el mes de junio de este mismo año se rindió el primer informe, ahora es prácticamente el segundo. Sin embargo, se toma como informe anual del gobierno municipal, donde se dieron a conocer los avances de las obras en el aspecto de educación, salud, seguridad, infraestructura, o sea, las obras que se realizaron y bienestar social. Dimos el desglose de cada uno de los ejes rectores, desde el principio nos trazamos esos cinco ejes para llevar los servicios sobre todo a la ciudadanía. El recurso federal que recibió nuestro municipio en este ejercicio 2017 se aplicó en su totalidad alrededor de 25 obras que están bien definidas. Se les dio el informe a la ciudadanía, se les dio el monto de cada una de las obras, porque el compromiso de este ayuntamiento es actuar con honestidad y transparencia en la rendición de cuentas a nuestro pueblo. Déjeme decirle que este ayuntamiento desde el principio nos catalogamos por ser incluyentes y todos los reclamos de la ciudadanía han sido atendidos en su oportunidad. Y tiene razón los ciudadanos al mencionar, al comentar de que hay escasez de agua potable, pero debemos de entender que ese es un problema a nivel mundial, no es exclusivo de San Agustín de las Juntas. Sin embargo, nosotros hemos hecho todo lo que está al alcance de nuestras manos para poderle llevar agua a cada uno de los hogares de nuestro pueblo. También cabe hacer mención de que la explosión demográfica nos ha venido a causar problemas en los servicios, porque día con día arriban a nuestra comunidad nuevos vecinos que requieren de servicios. Servicios de agua potable, servicios de salud, servicios de energía eléctrica, servicios de recolección de la basura, servicios educativos. Sin embargo, la infraestructura que ha habido en nuestro pueblo, pues es una infraestructura únicamente para atender alrededor de 4.500 habitantes. Y en este momento tenemos arriba de 13.000 habitantes en nuestro pueblo. Bien, pues estamos viendo que lo que se mencionó ayer, que se avanzó en la obra pública, pero también estamos viendo que el gobierno municipal también le está apostando a que se crean más fuentes de empleo, dándole aporcionada a nuevas empresas en San Agustín de las Juntas. Desde luego que sí, porque nosotros le hemos apoyado sobre todo para que nuestros ciudadanos tengan su propio empleo. Y aquí por eso es que se le dio cobertura a la instalación de la tienda ahorrera, primeramente, para generar empleos a nuestra gente, que tengan un trabajo seguro para llevar el alimento a la casa, sobre todo a sus hijos. También déjenme comentarle que desde el mes de febrero de este año que estamos terminando, nos preocupamos en la implementación de cursos de capacitación para el trabajo productivo. En esos cursos se imparten corte y confección, se imparten cocina y repostería, culturas de belleza, música de viento, música de cuerda, danza folclórica, y que de alguna manera, las amas de casa que han estado participando en esos cursos, a estas alturas ya elaboran sus prendas de vestir de sus hijos, de ellos mismos, ya mejoran sus recetas en la cocina, ya aprendieron a hacer panes, todo lo relacionado a la repostería. Entonces, ahí tenemos alrededor de 200 personas participando, y todo eso a nosotros nos da satisfacción de que estamos poniendo nuestro granito de arena, y estamos haciendo algo para que nuestro pueblo prospere, sobre todo, y que se forme su propia fuente de autoempleo. Muy bien, su relación con el gobierno, ¿cómo viene trabajando? Venimos nosotros trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, porque, igual también con el gobierno federal, porque a pesar del recurso que recibió nuestro municipio en este año para obras, nosotros, a través de nuestra gestión, y la gestión de los compañeros, logramos un recurso extraordinario de 4 millones 300 mil pesos, para mejorar en el aspecto de desasolvo y de drenaje, en el aspecto de pavimentación, y en el aspecto de cursos de capacitación para las amas de casa. Muy bien, finalmente, entonces, ¿cuántas obras se hicieron en el 2017, y más o menos la inversión? En el 2017, tenemos una inversión de arriba de 6 millones de pesos, con el recurso federal asignado al municipio, de los cuales se atendieron 25 obras, y un recurso extraordinario de 4 millones 300 mil pesos, ahí se invirtieron en tres acciones, una, el desasolvo general del drenaje ya existente en el pueblo, la pavimentación de una calle en el Cerrito 2, y la capacitación de los jóvenes de Cebetis, las amas de casa, y alumnos de la escuela primaria, en el programa de Mujer. Música 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 ¡Gracias!